...semana para hacer de orientación intensiva para quien corresponda. Muchos de ustedes ya tienen sus carreras claritas y los que la tienen claritas, perfecto. Pero los que no la tienen claras, tenemos tres semanas para escribir. Y cuando estén esas tres semanas pasen, después nos vamos a separar. Usted es de historia y usted es de ciencia. Las asignaturas de historia y ciencia son solamente para los alumnos de cuarto medio, no para los de tercero. Los de tercero tienen un bloque, nosotros un bloque le llamamos 80 minutos. Tienen 80 minutos de lenguaje, 80 minutos de matemática a la semana, tercero medio, más orientación. ¿Qué sabes? Cada 15 días, cada tres semanas. ¿Están? Los de cuarto tienen dos bloques de lenguaje, dos bloques de matemática, tres bloques de ciencia y dos bloques de historia según corresponde. O sea, mucho más pega y más orientación. ¿Ya? Ahora, los de tercero, si realizan buena pega este año, pasan automáticamente a cuarto sin selección ninguna. O sea, se ganan el premio automáticamente. Si se retiran los de tercero en tercero, se les cierra la posibilidad de empezar en cuarto. O sea, aquí los de tercero están jugando un arma de doble pino. Si empiezan, terminan. Si no terminan, se pierden el otro año. ¿Ya? Por ejemplo, que el otro año lo que se pretende es tener un curso premium, que serían los terceros ya con una base, y los otros terceros que no tienen la base nos pueden ir junto con ustedes, porque se entiende que van a llegar a una cierta ventaja. ¿Ya? Por vuestra paciencia, jóvenes, y vuestra atención, muchas gracias, no sé si hay alguna consulta. No, el martes. ¿Hay otra consulta? Sí, el desayuno va a empezar a las diez. ¿Ya? Están citados a las nueve y media, porque hay que ir a la chava, la ubicada, pero el desayuno va a empezar a las diez de la mañana exactamente. Y la tarde va a empezar aproximadamente a las tres de la tarde, se va a pasar a las dos y media. ¿Ya? ¿Estamos creyendo, jóvenes? Sí. Sí, es muy bien. ¡Ok!